El colesterol es cuando se estanca con aceite grasa en nuestro conducto sanguíneo. Eso es lo que nos altera la mente, nos hace volver casi ciego, a veces miramos oscuro. Eso es el colesterol. Bueno, vamos a seguir este procedimiento para el tratamiento del colesterol. Lo que a veces nos está atacando al mundo entero, que nos está atacando a todos, a la humanidad, el colesterol. Ellos muy bien saben esa enfermedad del colesterol, cómo nos ataca, cómo nos está haciendo rendir. Pero bien, nosotros acá tenemos esta poderosísima semilla. Ya están ya tostaditas, así se convierten cuando se restan. Fíjense nada más, así nosotros lo tostamos. Tostaditas, acá tenemos el morino de grano. Y enseguida esto. ¿Ya? Muy bien. Esto es arrepiciente. El platito lo... Como nos queden. Vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. Esto quiero demostrarles, como nosotros, esta poderosísima planta, estos frutos, como nosotros debemos emplearlos. Entonces lo vamos a poner en agua hervida, lo removemos y listo para su consumo. ¿Todo bien? Quiero recalcarles, por favor, el agua hervida. Acá ponemos la mesa. Ya. Acá tenemos el agua hervida. Y lo ponemos acá. Ya está. Esto es lo que nosotros debemos darle utilidad. Así. Este es el... El Inca Inchi. Comúnmente nosotros lo llamamos el maní de los incas. Inca Inchi. Maní de los incas. Porque ellos consumían anteriormente estas plantas, estas medicinas. Por eso ellos nunca jamás conocieron medicinas. No conocieron ellos posta ni salud. De aquel tiempo no existía. Por eso ellos se curaban naturalmente, sanamente. Nuestros antepasados, los incas, se curaban. Por eso yo quiero enseñarles, mostrarles, para que el mundo, el mundo entero lo vean. El mundo entero, todos mis seguidores, que conozcan esta planta, Que es el Inca Inchi. Esta poderosísima planta, les va a curar, definitivamente, esa enfermedad que estamos padeciendo. Definitivamente, les va a curar el 100%. Pero, hay que seguir su tratamiento. Hay que seguir curándonos. Hay que seguir este tratamiento, lo que les estoy enseñando es, Cómo deben curarse. Cómo deben hacer esa preparación. Para curarse de esa enfermedad, Acá tiene su 150, Acá es 200. Esta es, La porción que una persona debe consumir. Esto es cernidito, O si es bien así, Es mucho mejor, aunque sea cernidito, Y el cambio de color, Color de chocolate. Ya, medio grasoso. Esto es lo que yo quiero hacerle conocer al mundo entero, Para que se puedan curar de esa enfermedad, que es el colesterol. El colesterol, Es cuando se estanca, Con aceite, grasa, En nuestro conducto sanguíneo. Eso es lo que nos altera la mente, Nos hace volver casi ciegos. A veces miramos oscuro. Eso es el colesterol. Nos está atacando el colesterol. Alto colesterol. Pero 100% de esto consumido, Te va a sanarte. Te va a sanarte, Pero con fe tienes que tomar mano. Tienes que tomar con toda esa fe del mundo, Que piensa en el corazón. Toma y te va a sanar. Solo te recomiendo eso. Y bueno, Yo quiero, Bueno, Que nos suscribas a nuestro canal. Y, ¡Chao!